bienvenidos a nuestro canal y en este vídeo estoy de vuelta con ultimex en un episodio de esta magnífica serie de Minecraft Commods y estoy donde lo dejamos en el anterior episodio que si no lo habéis visto os recomendaría verlo porque fuimos a por otro jefe si fuimos a por otro jefe el Iron Slime y bueno conseguimos muchas 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 cosas lo principal conseguimos esta aquí que es este de aquí conseguimos este pico con la propiedad 20 Flip Panther y ya no sólo eso sino que también conseguimos un montón de hierro y mucho más que queda por encontrar ya sólo que no he ido vale no he tenido tiempo fuera de cámaras a ir pero sí que he estado ordenando un poquito los cofres he limpiado esto he creado otro cofre para guardar estas cosas que aún tengo que limpiar todo esto pero los cofres más o menos ya están medio ordenados había puesto por aquí un esto no ha tocado nada vale pues eso como digo más o menos están ordenados así que lo que voy a hacer principalmente es voy a poner por aquí este piquito a repararse un poquito aunque sea un poco porque está bastante destrozado no me quería llevar toda la sangre así que voy a dejar que se repare un poco ya sé que tengo aquí el cofre colosal y que es mucho mejor pero de momento va a ser así y vamos a hacer en este episodio bueno pues también bueno también conseguimos estas cabecitas aquí conseguimos un par de cofres que son estos dos y me soltaron estas cabecitas que oye pues está bien no sé igual con esto puedo conseguir alguna cabeza diferente bueno de momento no voy a dejar mucho más y también pues encontramos el cuarto que es el chip de ship vale hemos conseguimos también este mapa y conseguimos encontrar dónde está la zona así que en este episodio vamos a esa zona a ver qué podemos encontrarnos por ahí así encontramos algo tocho o no me llevo tres mochilas para que como veis me llevo tres mochilas son muchas pero bueno no pasa nada y ya que estamos en casa nos venimos a este buen hombre vamos a venir por aquí lo que hace rápido y este es el siguiente de castell este sería para el siguiente episodio así que hacemos así y pum ya tengo aquí tengo aquí el de ship y el de castell y lo primero a decir y luego si eso a buscar el de castell tengo por aquí el momento lo que es esto el village que es este no me dio nada pero luego de house era una casa en el desierto que me dio esto que tengo que saber cómo sacarlo los encantamientos luego iron mines que existen y ahora vamos a ir a decir que lo tenemos localizado vivo mochilas para ir guardando si eso cosillas bloques y demás pero no me metió de madera que estoy siempre con la madre un poquito mal pero yo creo que así esté más o menos listo falta poner este cofre sigue pero más o menos todo ya está ordenadito vale no he hecho mucho mucho cambio fuera de cámara solo eso ordenar un poquito los cofres y preparar las cosas para este episodio para ir a por el siguiente jefe porque quiero reventarlo así a ver si este es sencillito y no se me complica como el anterior pero bueno porque sueltas tantos libros ah bueno claro que te conecte esto todos estos libros debería de igual de de leerlos porque igual me dice cómo matarlo i got unpacked with the sand now i have an un applicable power i implicit i want to be with my lord soon no sé no sé qué quiere decir esto seguramente que sea una historia si alguno lo tengo que leer lo puedo leer de momento estoy guardando los libros no sé en qué orden están pero bueno en cualquier momento tengo este buen nombre aquí para pues para seguir con esto también hicimos cosillas de la granja de sangre en la granja de la acuari y luego dije por si acaso no os visteis en el anterior episodio os lo voy a recomendar esto aquí en esta parte y está escrito en la granja de sangre pues no sabéis ahora lo voy a mostrar para llegar a esa zona luego hay construir los dinosaurios saber en los años entonces no voy a poder hacer esa zona pero lo que dije antes de episodio es hacer por aquí no sé dónde en un sitio en esta sala una puerta secreta que con un botón se accione se quiten los bloques y yo pasé y se hace un como un pasadizo con estos bloques así oscuros y tal y llegar allá tiene una vida y claramente pues ahí ponerlo decorado ponerlo unito tal no sé no sé qué os parece esa idea y me parece bastante buena si os parece buena pues me lo podéis dejar abajo en los comentarios porque la granja está aquí vale entonces como esto luego lo cubriré con como se dice con los dinosaurios pues eso luego también que tiene muchos chocobos que dentro de no sé si en el siguiente episodio o el siguiente tendré que hacer la zona de abajo para guardar chocobos porque aquí ya no tengo espacio prácticamente pero bueno tengo muchísimos chocobos y se me mola mucho pero bueno vamos a ir al de ship que como veis aquí sí que lo hemos encontrado vale y quería mirar dónde está el de castell a ver si está lejos el punto está grande no está lejos porque el punto está grande el punto está grande así que no está muy lejos vamos a ver dónde sale ese punto de si no va a estar muy lejos de momento vamos a ir al de 23 creo que está de cuatro creo que es el cuarto sí porque tengo el 3 marcaba ya el 3 no es el mapa está el uso estoy un poco liado ahora mismo entonces fui marcándome a el crack en ahí abajo fui marcando vale y vamos a ir ya directamente primero por este de aquí que creo que si no me equivoco es el cuarto no creo que es ahí y el otro pues ya iremos a buscarlo vale se está haciendo pequeño vale pues así decíamos que es para ya esto me voy a quitar la mano porque sé que es el siguiente para ya bueno me voy a poner este en la otra mano pero primero vamos a irnos a de ship que es bajo el mar para eso es lo único que sé que está bajo el mar porque se ve claramente que es algo que está bajo el mar ahora voy a explicar normal lo tengo en torsas no sé es que tenemos el crack justo ahí esa estructura creo que es ellos creo que se cuidado creo que es esta estructura de aquí vale vamos a bajar con rápidamente es esta estructura aquí como veis bueno es eso es ese barco roto en serio es sólo este barco yo pensaba que iba a ser algo espectacular me tiene que haber hecho con una poción de aquí me atrapó no me jodas que me atrapó el crack en tío voy a morir ahogado no sé para dónde tengo que pegar no veo nada si os preguntáis no yo no veo nada vale ahí estoy pegando vamos a matar el crack porque voy a morir ahogado al final vamos a matar pero bueno me está obligando me está obligando yo no quiero eres tú el que quiere al momento sí que no voy bastante bien ahora le pongo una antorcha y ya está vale vale y vale vale muerto no sé dónde estoy ahora mismo no sé si estoy en el suelo es que no veo nada no veo nada vale ahora aquí hay bloquecillos para respirar y no me puedo meter no no antorchas antorchas por favor que me voy a morir al final acá aquí no puedo poner antorchas porque no es un bloque corre corre que me voy a ahogar corre que me ahogo aquí empieza vale pues esto es un barco pues aquí va a haber algo más en serio eso es esto insisto porque son dispensadores o hornos ojo que tenía cosas que me ha soltado tenía cosas no esto no tiene nada interesante aquí hay un cofre doble vale no puedo abrirlo porque tienen bloques encima dos flechas que no me interesan flechas y esto que tampoco me interesa este era el de zip en serio pensé que iba a ser algo tío 8 pues luego vamos a ir por el otro vale hacemos así aquí ya puedo respirar no no sé vale no veo nada si os preguntáis no veo nada uuuh mamá 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 cuántas cosillas los raíles me los llevo porque ya sabéis que quiero hacerme la 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 esto que dije joder si no me voy a extrañar el nombre dije que quería hacer como una zona para llegar a la aldea y por eso construiré pero bien siento pues con raíles pues una de esto para ir y venir con vagonetas aquí hay otro cofre si es esto que vaya basura no o este barco está roto o vaya basura vaya basurita chaval vaya basurita es que antorchas ahora me sobran tío ahora para aquellas antorchas vamos a coger un poquito de oxígeno si puedo no puedo porque tiene bloques cerca no hay nada más en serio no hay nada más no esto es lana pero aquí no hay nada más sólo hay esto esto que está destruido no es que pasó lo habría visto durante el episodio que robó chaval y no hay nada esto era el de si va a que robó chaval vamos a volver a casa con esto y si no me equivoco pero pues este ya lo hemos hecho para guardar las cosas que hemos seguido en esta mochila que está vacía el agua así que no lo voy a guardar esto y el sí también lo voy a guardar vale y esto también listo vale podemos ir con el siguiente que es este de aquí con la madera de tierra que no hay que ir con el siguiente que es este de aquí que se me equivoco todo aquí hacia esa zona de allá así que vamos a probar y vamos a ir a de castor vamos a ver si encontramos algo en el de castor pensaba que el barco iba a ser más interesante pensaba que iba a ser un barco grande o por debajo o bajo el mapa que iba a haber algo guay pues vaya basura me ha decepcionado un poquito bastante lo que viene siendo pero bueno así conseguimos así en esta hay algo mejor es un castillo en el castillo supongo que ahora cosas mejores vale creo que hacia allá creo que hacia este lado de aquí a ver los mapas no me dio muy bien pero bueno a ver si conseguimos llegar al castor y ahí espero que esté algo tocho tío si no me equivoco o ya está estamos llegando ahora ahora que ahora que más o menos se ha aprendido a visualizar un poquito el mapa esto lo tenemos súper fácil vamos a llegar enseguida vamos a llegar enseguidísimos chavales acordáis el primer episodio buscando las estructuras estas bueno el primer episodio el episodio tres episodios o algo así buscando las estructuras que no las encontraba estuve hice cortes y todo se tendría que ver ya perdón what the fuck vale pues lo tenemos aquí king tenemos que matar al rey bueno más de una miniatura aquí no ese es el rey que dices tiene una miniatura con ese ya hay un ochetado por lo que veo hay un ochetado el castillo otra estuvo para la construcción me gusta me gusta como está construido podría ser está mi casa tranquilamente pero vamos a bajar por aquí y vamos a enfrentarnos ya a estos maleantes vale el ataque si lo mató de un golpe que dices a no a ese por qué lo mató un golpe porque va a ir tanto pues está invisible momento yo sigo vale tampoco quita mucha vida no consigo experiencia vale y aquí y aquí o cuidao eh que hay chetaos ahí vamos a matar chetao lo primero vale 7 más tengo el arco que no lo uso tíos y es que mira con el arco voy flying ya hola buenas tardes por qué tengo tanta velocidad hola buenas tardes tengo muchos cofres para mirar aquí aquí puedo conseguir muchas cosas cuadros cuadros tampoco he conseguido ninguno tío aquí hay uno escondido que crees que no te veo que toma vale vamos a ir liberando toda la zona primero y luego vamos a ir vamos a ir por el jefe por qué ando tan rápido pero cuántas cofres hay aquí no no sé cuántos daños me quedan pero si si esta no es la más tocha cuál será la más tocha o qué ahí está el rey lo veo he visualizado el rey un lo que es duro es de lynch eso es de lynch lo bueno que el rey no me ha salido cheta lo vamos a eliminar a bueno no voy a poder no voy a poder ahora ayer vale no me ha quitado casi nada de vida así que no tengo problema y cuántas librerías hay chaval hola buenas tardes rey vengo a hablar vale sólo te voy a robar un poquito el oro te ver un poquito de todo hola eres amigable es amigable el rey no no es amigable no se ha levantado ya se ha levantado qué pasa bonito qué pasa bien bien sí 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 al rey chaval vale cuánto vio me quita no me quita nada 250 vida para lo matamos súper rápido ahora huye está viendo no no quita bien quita bien quita bien ya quita bien o resistencia no sé por qué tengo resistencia vale crítico crítico qué leches no me jodas en esta no 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 qué es eso qué es eso hay algo chetao que me está lanzando no me jodas que me fastidies que se me ha jodido el pto de patio dispara 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 no 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 esto sí que no esto sí que no esto sí que no no me digas que de mi espada no me digas que perdí mi espada me va a poner triste me va a poner triste antes de bajar tengo que visualizar mi espada es eso no es un espacio para mi espada no puede desaparecer no voy a coger todo rápidamente no tengo mi espada no tengo mi espada no tengo mi espada dime que se ha caído abajo como se ha caído aquí abajo mi espada tío mi espada mi espada tío quítate cosas tío mi espada mi espada tío dónde está mi espada dónde está mi espada tío aquí abajo no está lo que me dejes en paz no me jodas que me ha matado el rey este tonto lava eso sí que me ha jodido tú mi espada he perdido mi espada se me ha quemado la espada si me ha quemado la espada tío si me ha quemado la maldita espada tío no se va a perder todo tío no todo espada ya es que me cago en la leche tío ahora pues vamos a sacar el castillo tú mire todo lo que me ha destrozado y no he podido ver lo que me ha soltado el rey tío guau y me ha destrozado un montón de cofres tío ostras todo lo que hay no pues hay un montón de cosas tú si no voy a tener espacio suficiente para llevarme todo el mío cuánta sangre vamos creo que puedo encontrar otra lea de estas a otro castillo si puedo ver voy a comerciar otro ya que no hemos conseguido matar el rey vamos a por el otro ya está vale me llevo todo esto las conchas estas que no sé si van más o no se pueden acumular sólo bueno no fuera esto fuera esto fue uno es que eso fuera esto también esto también vale aquí otro cofre es que estuvo todo lo que estamos siguiendo tú está está muy tocha este está muy tocha no voy a coger nada más vale voy a marcarlo aquí como este sería el quinto no vamos a marcarlo como 5 vale mirar todo lo que hay quiero que veáis un poquito lo que hay porque porque ahora me voy a casa me voy a hacer una espada no tienen nada me hacen una espada y ya vendremos aquí si son otro momento a recoger todo lo que hay por aquí porque hay un montón de cosas y visitar tiempo y como me ha destrozado todo esto tío no me esquiva que rabia que me haya destrozado todo no todo espada pero con un marco toma a la esquina es que esto va a desaparecer vale ya está pasamos y que me hay que llevar las camas se ponen a la verdad vale y los aires bueno ya está pues vamos a la casa me tendrá por toda casa vamos al futuro y me quedo sin espada eso sí que me fastidia tío me quedo sin mi super espada me quedo sin super espada tío me quedo sin una super espada me cago en la leche tío me cago en la leche vamos a intentar buscar otro castillo no sé si se puede voy a dejar cosillas aquí al azar esto no y ya fuera de cámaras ordenaré y en otro episodio vamos a por todo lo que me dejaba ya es que ahora no quería perder tiempo porque es que si yo va a ver todo lo que hay pues bueno es que no he visto nada necesitamos una brújula que para brújula necesito una de estas y cuatro hierro que me sobra vale y necesito 18 esmeraldas a ver si me llegan porque no sé si tengo suficientes si no comerse un poquillo y ya está vale pues dejé aquí no sé si me dio dio 12 esperanzas y 17 esmeraldas me cago en la leche me falta una me falta una esmeralda esto es fácil de conseguir una esmeralda pues así tiki 1 2 3 y 4 a esta ya tenemos una esmeralda pero con esto tranquilo tengo una esmeralda si hago así tengo cuatro azúcar este por cuatro azúcar me daba 1 ala vale de castell por favor del arno de castell o sería por otro castillo espero que no me mande al mismo me manda al mismo no me fastidies tío no me fastidies bueno el cual es el tipo con una amapola de la absoluta de la pues bien oye pues qué bien no hay pero una espada súper tocha tío ya no tengo suficientes gemas ni nada para hacerme pero tengo alguna de estas vamos a ver cuál tiene más daño 12 9 14 pero estoy de maldición que lo puedo sacar 10 11 vale por momento voy a coger esta que tiene pero tres o tres vamos a venirnos por aquí abajo que es todo lo bueno de tener esta sala si venimos por aquí y hacemos así youtube metemos un poquito de sangre y ya está la cojo maldición de la venganza uno vaya que tiene uno hay que quitar el otro y ya está ya no tiene maldición he visto que fácil es fácil pero me cago en la leche y me ha fastidiado eso por tu culpa pues necesitaría encontrar otro partido no sé si podría encontrar otro aldeano de estos tíos vamos a subir el filo el botín el life steel el irrompibilidad y el sifo mágico vale 23 niveles aún eh cuánto daño tiene ya esto 15 daño tampoco tiene tanto como el otro pero bueno pues me ha fastidiado tío esto me ha fastidiado me ha fastidiado mucho tío tú eres arqueólogo no para buscar un arqueólogo pero va no no me dejó jodido esto he perdido mi espada y me ha destrozado no puedo matar al rey no sé qué me ha dado vale pues ya sabéis que debo 32 así que vamos a ir a la primera por la de la mundial que hemos no hemos podido hacer gran cosa necesito un tú me das por por huesos no yo quiero por huesos esto esto es vale es que tampoco veo muchas melas así 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 y bueno tú te vas a esperar unos segundos vale tú ya estás calmado unos poquitas más y otras poquitas más bueno 14 esmeraldas no está mal 14 esmeraldas que me llevo pero ostras tío me ha fastidiado en serio eh que quería matarlo y no he podido tío a ver vamos a ver dónde si podemos encontrar no lo he dado sin querer lo siento es que la escoba por si no sabéis quema si me acerco a alguien cuántas mel las pedías 23 tengo 14 no sé si voy a tener sangre suficiente bueno si tomo todo esto como es esto ya está pensaba que no sabía si me lo devolvía como sube y aquí pues que vamos a hacer pues metemos a una esmeralda ahora creo que con que se muera una vez es suficiente pero bueno voy a dejar aquí 50 mil de sangre o algo así no es que esto tiene 64 meses que tengo mucha sangre tío estoy muchas horas en la granja de sangre yo creo que con esto 1 2 puedo conseguir vamos a hacer así 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 esto recargo ya y listo esto lo dejamos aquí ha quedado 16 estés no me va a hacer más sangre que no tengo esto no va aquí esto aquí vale pues ya podemos conseguir el siguiente no sé por qué tengo que ha pasado ya está chaval chaval sabéis por qué tengo regeneración y no me había dado cuenta sabéis por qué tengo regeneración vale esta espada tiene bueno la otra también decía tenía sifón mágico vale para que no sepa que es sifón mágico bien cuando matas a un enemigo chetao ya sabes que tiene poder este poder igual de quemar después de regeneración de no sé qué pues tienes una posibilidad de quitarle ese poder con el sifón mágico entonces le he quitado la regeneración entonces tengo regeneración infinita siempre si no me equivoco hasta que muera si muero se me debería si no muero lo voy a tener para siempre wow super chetao super chetao ahora mismo estoy playing chaval ahora mismo estoy super chetao no pero me ha dado rabia perder mi espada ahí sí que os digo de verdad y me ha dado rabia perder mi espada tío y espada siempre te recordaré vamos atrás y hacemos así te vas a mejorar otra vez no 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 así sí 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 igual en vez de amapoles me da otra cosa no amapoles pero si me sigue dando el mismo oe tío oe tío no me voy a ver mi espada tío os lo digo en serio mi espada tío no voy a hacer un funeral pero podría mi pobre espada tío no está esto ostras estamos abajo a la izquierda a ver vamos a pensar un poquito vale vamos a pensar un poquito a ver el primero si no me equivoco está abajo abajo a la derecha entonces debería ser lo mismo que en vez de para allá sería para allá tengo que ir hacia allá ya veréis por lo menos vamos a intentar localizarlo si lo localizo me voy colocando los dientes si no lo localizo de igual pero me ha dado rabia la de esto tío para el siguiente que de registros comentarios que os parece me gustaría conseguir otro traveler primero luego fuera de cámara a ver si funciona pero si otro traveler y probar a ver si si tiene otra vez puedo conseguir otro de castell y ir al nuevo de castell porque es que no hemos visto todo tío y me da rabia entonces si os parece bien darme lo que tiraré otra vez 64 diamantes y 32 de praction bueno tantos no esta vez son 64 diamantes porque tengo un trouble y no necesito más pero eso dejadme los comentarios que os parece y no sé si estoy yendo bien porque no se mueve lo de abajo no se mueve ni para abajo ni a izquierda ni a derecha ni nada entonces no sé si estoy yendo bien igual estoy yendo totalmente en contra dirección es que me suena que tengo que ir hacia aquí no porque a ver si hemos estado abajo a la derecha y me he ido para allá creo que voy bien igual voy muy mal pero yo creo que iría bien no por aquí me gustaría solo localizarlo se localizo me doy con un canto de los dientes pero no veo ni que el punto se haga más grande ni que se mueva ni para izquierda ni derecha voy un poquito más para allá a ver tampoco se mueve tampoco se mueve ahora cuántos creen se han aparecido de repente yo estoy en dirección totalmente contraria no puede ser puede ser que me haya hecho un lío en la cabeza y vaya en dirección contraria puede ser no a ver vamos a ir un poquito más para allá puede ser no puede ser puede ser que me estén jugando así puede ser puede ser la posibilidad está que es verdad no lo sé lo descubrimos ahora no sé tío no se mueve no se mueve es que voy a seguir creciendo todo en contra dirección tío tengo que ir justo para lo contrario ahora es muy mal me transporto desde casa y hago la prueba pero vamos a andar un poquito más por si acaso no sé como llevo unos días en jugar pues no sé tampoco me acuerdo muy bien como lo hice en los mapas pero ostras tío no se mueve nada no se mueve nada voy a tener que transportarme de casa y probar no 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 se mueve nada no se mueve nada igual sí que estoy en contra dirección así que vamos a bajar por aquí se me ha petado porque no me deja ni bajar de la ni la escoba ni nada a ver si vale vamos a ir a nuestro futuro otra vez y hemos ido a ver hemos ido hacia allá voy a ir para allá a ver si se mueve tío porque no se mueve ahora porque no se mueve tío hay que si no esto pues hacemos otra cosa eh que voy al nether a buscar black diamond que tengo que tirar 32 de black diamond tío pero me fastidia joder el castillo tío con lo guapo que estaba y ya volveré fuera de cámaras no ya volveré en otro episodio a recoger todo lo que hay pero ahora no va a ser hoy el día eh ¿por qué no se mueve? ¿por qué? 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 si no se mueve en dos minutos eh vuelvo a casa y vamos al nether a buscar black diamond lo dicho está eh y para el siguiente episodio ya miraré para donde doggie porque es que ahora mismo me estoy no sé estoy pensando también otras cosas yo que sé y no me no estoy atento ¿esta aldea la hemos visto? ¿si no? ¿si? si, 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 si es que no se mueve nada tío ¿y si voy para allá? es que no se mueve nada tío y ahora para cuando vuelva a casa que no se hace ni más grande ni se mueve nada es que todo esto ya hemos visto por eso no se está cargando es que para abajo no tendría que ir ¿no? no sé igual si igual si, igual si y si no hasta encontrar una aldea vamos a tener que estar dando vueltas porque si hasta que se recargue el warp no vamos a poder teletransportarnos tío que rabia me da eh tío no lo caes que lo pienso tío wow he perdido mi super espada he perdido también el matar yo al rey y creo que estoy yendo otra vez mal tío creo que estoy yendo mal tío y no me puedo teletransportar a casa porque esto le faltan 197 segundos 197 segundos a ver pues ahora la suerte para no tener que comer mucho camino es encontrar una aldea si encuentro una aldea puedo volver a casa rápidamente a ver si encontramos una aldea pues si no encuentro una aldea estoy fastidiado voy a decir ya que ahí hay una aldea por lo menos creo entonces me detransporto y ya está si voy a hacer eso voy a ir a casa porque si me da rabia es que no sé tío cada vez que lo pienso y en el siguiente episodio ya vamos al siguiente vale esta estructura si que la hemos visto y demás pero lo digo en el siguiente episodio ya miraré a ver como ir a the lob que no sé que habrá que ya pero ya iremos a ver lo que hay y ya está de momento pues en este episodio vamos a ir ahora mismo al nether a buscar un poquito de de plástico porque tengo que tirar 32 repito y dejadme en los comentarios que os parece si queréis que tire los bueno aquí hay una aldea si queréis que tire 64 diamantes y me pille otro otro traveler porque es que necesito encontrar otro otro esto tío bueno esto ya está marcado si vamos a ir a futuro y vamos a dormir vamos a dormir y vamos al nether vale me dejáis pasar bueno sin dormir que más dará si en total voy al nether pensaba que iba a dormir para que no molestan los enemigos pero si voy al nether que más me dará vamos al nether a buscar black diamond así que como suerte encontramos rapidísimo encontramos algo que sea 20 tío si puedo saldar más de la mitad de la deuda que debo vale pero no sé para dónde ir tío uuuh que me disparan los blaze tranquilo voy para allá para allá no sé si he ido voy por aquí y si no hacer agujero con el martillo estas cosas y ya está pero esta vez no voy a volar tanto porque si no creo que no voy a ver black diamond voy a ir más así bueno es que es muy lento eh me acostumbro a esto aquí hay otra estructura de estas aquí he estado pues por aquí he estado por aquí he estado y no hay nada tío vale pues vamos a sacar el martillo sacamos el martillo ya está pim 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 que como veis va toda leche esto eh vale atravesamos esta zona ya está a ver si por aquí tenemos un poquito de suerte ya sabéis que un día vinimos aquí al nether a buscar black diamond y estuve no sé cuánto tiempo y no encontré prácticamente nada no sé si es que tiene que aparecer en una altura específica y los endermans estos me interesan por piu vale ven aquí eso es me interesan por el enderpearls eso es vale vale y vale uff 4 enderpearls ya uff que bien que bien el enderpearls para ir a por el dragón dentro de poquito ya sabéis ya sé que digo eso en muchos episodios pero es que dentro de un poco tenemos que ir porque si hay todo el essence este barco no sé si lo vimos o sea hemos visto varios barcos de esos pero este en específico no sé no le he dado como que no le he dado vale ya está este no sé si lo vimos y también quería preguntar si me puedo llevar a esta estatua tío me la quería llevar a casa pero no se pica vale no lo vimos me llevo esto me llevo esto tú tú me llevo a los filianos ya que estoy esto fuera esto lo voy a dejar vale a ver si puedo coger el cofre bueno un poquito de oro no viene mal por aquí más oro bueno no está mal no está mal el oro vale aquí más oro oro voy a tener de sobra ya y aquí atrás si no me equivoco había más cofres vale oro y hierro vale aquí hay otro bastante hierro hierro ya sabéis que tengo de sobra o sea es que ya no necesito hierro pero bueno ya que estamos por aquí aprovechamos a ver tú esta estructura vale ¿dónde está el portal? el portal está me he liado no sé por dónde está el portal vamos a ir por aquí a ver si me caigo vale no hay plag tío tío ¿por qué no hay plag tío cuántas estructuras han generado de estas tío si cada dos metros hay una no sé si tengo que ir más abajo tengo que estar más arriba no sé dónde aparecen aquí las tío no sé me acuerdo que en el primer episodio que subimos por aquí encontré un montón y ahora que lo busco no lo encuentro lagazos eh hay un poquito de lag pero bueno no pasa nada a ver uh un magma de estos no hemos matado casi ninguno por no decir ninguno creo no chetau no vale no sé cuál es el chetau me voy a matar el primero el chetau que es ese ahí vale 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 magma 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 para mí y ya está no veía más barcos porque sé que hay hierro y así pero no me interesa quiero black diamond tío antes de terminar el episodio que voy a terminarlo ya así encontramos un poquito de black diamond que rabia maduro el castillo lo digo en serio tío el castillo tío tenía buena pinta el castillo pero me ha jodido eso igual explota el rey tío pero yo creo que el rey no explotaría no me voy a bajar a la escoba ahora no veo black diamond tío igual tengo que buscar la altura específica o no sé tío vamos a bajar por aquí igual tiene que estar más abajo no pero más abajo no aparece vamos a picar un poco si no voy a bajar un poquito de altura pero no sé vaya vale por aquí no se ve no se ve me da igual hacerme daño no se ve nada ¿no? de black diamond no no se ve nada de black diamond tío igual tengo que estar más abajo como digo no sé de qué altura aparece igual aparece en otras alturas o ve de todas a ver a ver esto llega para abajo a ver a ver si por aquí abajo hay no vaya me he quedo bugueo me he quedo bugueo vale vamos a bajar así casi no hay que bajar y menos en el nether pero no no pasa nada no pasa nada estoy bien estoy bien estoy bien estoy bien no veo nada pero estoy bien oye aquí no hay nada de black diamond ¿no? tú tío me estás vacilando en serio tú se me quita el fuego ya por favor en serio me estás vacilando y no hay nada de black diamond por aquí es que no sé qué altura tengo que ir igual esta no es la altura buena o no sé tío tío por favor no hay nada de black diamond no hay nada voy a subir a la superficie tío porque igual a la superficie encuentro lava sí que voy a encontrar si no me muero aquí voy a morir voy a morir voy a morir voy a morir no os preocupéis que no muero no muero no muero estoy buscando una salida pero no la veo ¿quieres subir a la superficie por favor? tío pues aquí he aparecido yo sí que soy inmortal tío a ver ¿puedo usar la escoba? ah sí uh que bien pero no hay nada de black diamond tío eso me da rabia me da mucha rabia no encontrar nada absolutamente nada tío que rabia me da el fuego guay tío no veo nada que no puede ser tío que estoy montando de 3D le encontro un montón pero ahora no encuentro ni uno tío voy a investigar en qué altura sale tío porque no quiero estar dando vueltas durante mil episodios para no encontrar pues a ver lo que os digo ¿no? que voy a terminar por aquí el episodio porque no voy a encontrar nada y me da rabia aquí hay otra estructura de esas que no me interesa seguir y tal ya el fuego por favor voy a mirar aquí arriba si aquí arriba hay algo de black diamond bien si no hay nada pues nada termino el episodio a ver nada 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 estoy ciego que puede ser en opción o no aparece yo creo que no aparece no sé no sé en qué altura tiene que aparecer vosotros sabréis más que igual pero no ya lo miraré pues vamos a volver a casa y despido el episodio que bueno quitando lo que ha pasado yo creo que ha estado bastante bien y una F por mi espada por favor y bueno como dije antes del episodio si habéis llegado a este punto eso no sé si lo tengo si habéis llegado a este punto comentar en los poned en los comentarios en el anterior ya sabéis que fue albaricoque pues esta vez quiero que me comentéis alcachofa no sé por qué alcachofa venga si habéis llegado hasta este punto porque quiero saber cuánta gente llega si llega mucha gente o poca comentar alcachofa 1 2 uff 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 y tengo y tengo 7 lo mejor es que solo tengo este tío vale altura 94 vamos a mirar un poquito antes de terminar pero lo que digo para saber más o menos cuánta gente suele llegar a este punto de los vídeos porque no suele ser mucha gente quiero saberlo comentar alcachofa así se abre pues si hay dos comentarios sabré que hay un mínimo dos personas así que por favor hacerlo uff eso no es blanqueamón mierda 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 me cago en la leche tío justo voy a despedir el episodio y aparece un poquito de blanqueamón pero es poco tío un poquito más un poquito más por favor voy a mirar un poquito para aquí adelante y ya está así aparece nada 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 no va a haber más ya me veo yo que no va a haber nada más tú tío maldito es que este martillo va tan rápido que me bugueo vale no la va pues voy a terminar por aquí el episodio ya está ya hemos encontrado un poquito que los tengo que tirar ya sabéis pero bueno ¿cuántos se han conseguido? 10 pero los tendré que tirar en el siguiente episodio al comienzo bueno no cuando tenga 32 los tiraré pero bueno dejadme en los comentarios lo que he dicho acá has llegado a este punto y también si os parece bien que saque otro porque si no mal pero por aquí voy a terminar este episodio así que espero que os haya gustado y hasta la próxima adiós